Pues buenas tardes a todos. Agradezco al Tribunal Electoral de la Ciudad de México por la invitación para esta charla, a la magistrado Marta Leticia Mercado y a la licenciada Norma por establecer este contacto, invitarme con ustedes para compartir esta charla de café, ya café vespertino. Un cafecito, doctor. El COVID fue la anosmia o la disosmia. Y ya para esta última epidemia, muchos pacientes lo que referían era el tinnitus o acufe, inclusive ese tinnitus que lo presentaban después de las vacunas. Recordemos que las vacunas están en etapa experimental. Un milagro de la ciencia, una vacuna que se obtuvo en tiempo récord. Recordemos que muchas, por ejemplo, la de la rabia fue casi toda la historia de la humanidad. Había existido rabia hasta 1800, que fue Pasteur quien la descubrió. Esta fue en un tiempo récord, ¿no? Un milagro de la ciencia y un regalo de Dios. Bueno, hoy vamos a hablar sobre tinnitus. Me destaco, este, 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 se está viendo mi, mi pantalla. No, doctor, todavía no se ve y aprovecho el espacio para que me permita presentarle como es debido y como usted se merece, doctor. Me encanta porque el doctor se arrancó con todo y es que charlas de café lo amerita. El doctor lo amerita, pero también amerita que usted sea bienvenido como lo merece, mi querido doctor, aquí en charlas de café, antes de cualquier otra cosa. Bueno, saludo con mucho cariño y con especial atención a nuestro querido amigo David Salazar de Comunicación Social y Pau de Comunicación Social también que hacen posible estas transmisiones desde lo digital. Muchísimas gracias. Les bajo para continuar con este tema interesantísimo. Muchas gracias, Pau, y muchas gracias a David Salazar. Gracias. Nos vemos al ratito. Y asimismo saludo con tanto cariño a el DIF de la Ciudad de México, quien a través de la Academia de Lenguas de Señas Mexicana hace posible esta transmisión incluyente e inclusiva. Un abrazo afectuoso y con mucho, mucho cariño a la licenciada Estela Demian, titular de esa noble institución, así como a quien con cariño aquí en charlas de café, les decimos las Anitas, quienes están también a cargo de esta academia. En el primer bloque está interpretando maravillosamente Javier Manuel Martínez Camacho. Muchas gracias, Javier. En un segundo bloque, Ana Erika Cavanzo Rodríguez. Muchas gracias a Ana Erika. Bueno, ahora sí, mi querido doctor, voy a, si me permite leer rápidamente, su semblanza curricular. Él es el doctor Francisco Javier Mancilla Mejía. Como ustedes pueden notar, experto en el tema que nos ocupa el día de hoy. Es otorrinolaringólogo y subespecializado como neurootólogo. Con experiencia en enfermedades y cirugía avanzada de oído, nariz y senos paranasales. Cirugía de base de cráneo. Actualmente brinda su consulta en el Hospital Ángeles de Acoxpa, atendiendo diversos padecimientos como vértigo, sordera, niñas, niños y adultos, acúfenos, oteos, oteosirosis y función nasal. Cirugía de la base de cráneo y cirugía de microscopía y endoscopía de oído. Egresó como médico cirujano de la Naval, perdón, médico cirujano naval, de la Escuela Médico Naval, donde además obtuvo la especialidad en otorrinolaringología, para posteriormente enfocarse en estudios de alta especialidad en neurootología, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias a esto, el doctor Mancilla es reconocido como uno de los mejores médicos especialistas en la materia de la Ciudad de México. Sea usted bienvenidísimo, ahora sí, mi querido doctor. Este es su espacio, este es su programa, para que nos pueda explicar sobre tinnitus, acúfenos, y bueno, estamos viendo, no todas las especialidades que usted maneja, pero particularmente esta, que como bien usted lo dice, no se ha escuchado mucho, se ha sentido, ¿no? Yo les decía a las personas que me preguntaban, es un padecimiento que se siente, ¿no? Pero no se habla, no se habla mucho, lo damos por sentado. Doctor, ahora sí, no sé si trae presentación para compartir, si gusta lo apoyamos, y de otro sentido, hay un botón en la parte de abajo para compartir pantalla, o si gusta usted compartirme la vía WhatsApp, con todo gusto yo le apoyo, le asisto para la presentación de la misma. A ver. Creo que aquí lo encontré. Perfecto. En lo que usted nos prepara, me voy a permitir dar unos mensajitos, unos comerciales. Este próximo viernes 29 de abril no se pierda usted plan de campaña de salud, con la doctora Lourdes Isabel Almeida González, quien nos estará hablando sobre las medidas preventivas para el regreso paulatino a las labores presenciales, conducido por la licenciada Anabel Arellano Mendoza, directora del Instituto de Formación y Capacitación de este tribunal. Entonces, bueno, pues estaremos ya muy atentos para escuchar esta plática, que también es muy interesante y que debe ser, bueno, materia también de importancia y de relevancia de todas y todos nosotros. A su voz, mi querido doctor, ¿no vemos todavía el que se esté compartiendo una pantalla en la plataforma? Sí, creo que tengo algún problemilla. Me dice, marca la opción de Google Pro. Ajá. En, ok, en compartir pantalla, le damos allí donde dice compartir pantalla y efectivamente le va a aparecer toda la pantalla, ventana o pestaña de Google Com. Le voy a solicitar que ponga en ventana si es tan amable y allí en ventana localice usted donde tiene su presentación. De pantalla. Le aparece. Ventana. Ajá. Hoy estaremos hablando de tinnitus o acúfenos con el doctor Francisco Javier Mancilla Mejía. En este momento estamos tratando de posicionar ya la presentación del doctor para que todas y todos puedan disfrutar. Sobre todo. ¿Sí se ve ya? Todavía no, mi querido doctor. Ya está, ya la tenemos. Ok. Ahora nada más, faltaría nada más la presentación, digamos, en vista ya presentada para que podamos verla completa porque ahorita se ve muy pequeñita. La tengo en vista completa. A ver. Darle en la... Es correcto, doctor. Ahí abajito. Para que nos vayamos a... La vista todavía no. Si gusta lo que podíamos... Sí, porque ya vi que ya le dimos clic allí, pero no se actualiza la visibilidad. Ahí está ya. Ahora sí, si le puede dar clic porque me parece que se estaba cargando. Vamos a esperar que la podamos ver completa. Usted nos va a dejar de ver a nosotros, pero nosotros lo vamos a escuchar y a ver perfectamente porque la pantalla, al momento de compartir, querida audiencia, se bloquea, digamos, toda la pantalla del que comparte. Ahí se está viendo completa. Todavía no, doctor. Creo que estamos teniendo algún problema en la... Déjeme ver. Sí, le puedo yo apoyar aquí. No, doctor. No se puede. Me dice que... Déjeme ver si... Me está diciendo desde comunicación social a ver si nosotros podemos hacer la magia desde aquí. Adelante, mi David. Está tratando él también de tomar los controles. Ya saben ustedes, querida audiencia, estas cosas de la tecnología que van y vienen, vienen y van. Justo el día de hoy, con TINITUS, que bueno, tenemos una situación complicada, ya nos sacó David de cuatro. En los controles estamos tratando de retomar. No se ve, doctor. Lo que le propongo, si usted no tiene inconveniente, es que nos la comparta y con muchísimo gusto nosotros hacemos lo nuestro. Está un poquito pesado. Sí, es lo que tenemos. Porque en teoría ya debiera estarse viendo una presentación, ¿verdad? Para... Ya debiera estar pues lista para verla completa, la pantalla, por alguna razón la estamos viendo chiquita. Dice, nos sugiere comunicación social, me apoyas, que salga usted de compartir y regrese usted a compartir pantalla. Es decir, eliminamos el botón de compartir, salimos de compartir y regresemos a compartir pantalla para localizar, esa es correcto, localizar la imagen que tiene en modo compartir o en modo presentación. Ajá. Nuevamente, como hizo hace un momento, compartir pantalla y ventana y buscar la que tiene modo presentación. StreamYard o dicen, bueno, tengo manejo de Tinnitus. Ajá. Sería esa. A ver. A ver, veamos si sí es posible. Hoy, querida audiencia, estaremos hablando sobre Tinnitus y Acúferos. Esto es algo de verdad interesantísimo para todas y todos. Son estos, voy a decirlo, el doctor me va a jalar de las orejas, pero voy a decir que es el zumbidito o el zumbidote que a veces escuchamos y digo, lo digo en palabras muy coloquiales, doctor, para que nuestra audiencia sepa de qué vamos a tratar el día de hoy, cuál va a ser el tema, la temática del día de hoy. No sé, doctor, no, no volvemos a no tener la visibilidad. A ver. ¿Podríamos usar este formato, doctor? Usted, dígame. Sí, adelante, adelante, si gusta, me dicen que, de comunicación social, que se ve chiquito, pero sí se ve y bueno, pues su explicación va a ser, ahí está, creo que ya se ve más grandecita, está padrísimo. No se ve presentación pantalla, pero se ve más grande la imagen. Eso nos puede ayudar muchísimo. Este, esta forma en la que la puso ahora mismo de agrandar se ve mucho, mucho mejor. Ahí le empezamos. Adelante, doctor, le cedo el uso de la voz. Bienvenido de un abrazo muy, muy fuerte de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, del pleno de este tribunal y le cedo los micrófonos. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a repasar un tema que aunque es muy, muy padecido por gran parte de la población, pues poco se habla de él, ¿no? Es sobre el tinitus o acúfeno o ruidos en los oídos, ¿no? Bien, recordando pues el oído es un órgano sensorial, en realidad es un conversor de la energía mecánica a energía eléctrica. algo que para traerlo un poquito más a la mente, un poco más claro, es como esos dínamos que lo utilizábamos en las bicicletas y que al rodar la rueda generaba la electricidad para que alimentaba un foco, ¿no? esa misma función hace la cóclea, es un convertidor de energía mecánica que en este caso es el sonido que es una compresión y expansión del aire aún la convierte a una energía eléctrica que se transmite al cerebro. En realidad nosotros oímos con el cerebro, esto es solamente un órgano receptor y un convertidor, ¿sí? Bueno, la cóclea es, o caracol como le decimos, tiene un, es un, tiene una disposición helicoidal, ¿sí? Y está dividido en su interior por varias rampas, este es un órgano hueco y este órgano hueco está, por así decirlo, relleno del órgano sensorial o del órgano, que eso conforman las neuronas auditivas, ¿sí? ¿Cómo funciona la cóclea? ¿Cómo funciona nuestro aparato de la audición? Esto es importante para entrar en tema en lo que es el zumbido y por qué es la génesis, porque puede haber zumbido, zumbido periférico que atañe al daño sobre el órgano sensorial que es la cóclea o un zumbido central, que ya es cuando tiene representación a nivel central o a nivel cerebral. Esto es, es complejo, pero se los voy a explicar en un, en un par de, de segundos. Esto que ustedes ven es el tímpano, aquí se recibe la onda sónica y se transmite por el mecanismo de palanca a través de los huesecillos hacia la ventana, hacia la ventana oval. El último huesecillo es el estribo, ¿sí? En la zona de la base están las frecuencias agudas. Se los voy a explicar de esta manera. Todo mundo conocemos un piano, ¿sí? Un teclado de un piano, ¿sí? En donde empezamos con las teclas, con los tonos graves hacia los tonos agudos. Bueno, imaginemos este piano que está desenrollado, ¿sí? Y para saber cómo funciona la cócla o el caracol, la naturaleza, la madre naturaleza, hizo un mecanismo muy sencillo. Este piano, o este teclado de piano, lo enrolló, ¿sí? Entonces, ahora, de esta manera, tenemos las frecuencias graves en la base y las frecuencias agudas hacia arriba. Bueno, todavía la madre naturaleza hizo algo muy sabio. Volteó este teclado. Ahora, de tal manera, ya tenemos la disposición que tiene nuestra cóclea en el oído. Las frecuencias agudas hacia la base y las frecuencias graves hacia el helicotrema o el centro de la cóclea, ¿sí? Esta es una cóclea. Así funciona nuestra cóclea. Ahora, también la madre naturaleza sabia siempre, dijo, ¿cómo voy a tocar este teclado de piano? Bueno, hizo algo que se, en medicina o en física, se conoce como la teoría de la onda viajera, que precisamente, ven ustedes, que está entrando y saliendo el huesecillo del estribo hace un efecto de pistón y bombea el líquido, la endolinfa, dentro de la cóclea, pues precisamente este bombeo de endolinfa es lo que hace un efecto como de una ola sobre la playa. Y esta ola sobre la playa, dependiendo la fuerza que tenga, es las teclas que va a tocar. Y esto es lo que nos va a generar el estímulo auditivo. De esta manera funciona la cóclea en llanas y sencillas palabras. Son libros de fisiología muy, 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 muy extensos, pero esta es una manera sencilla de explicárselos cómo funciona, cómo funciona nuestro oído. Bien, en realidad nosotros oímos con el cerebro, ¿sí? Es esta transmisión, esta compresión y expansión de ondas que llegan al aparato convertidor, que es la cóclea, y de ahí se transmite hacia el cerebro, ya convertido en la electricidad, ya en un potencial eléctrico, y es en la corteza cerebral donde tiene esta representación, donde hay esta, donde estos sonidos son interpretados, donde hay esta interpretación sónica. ¿Sí? Bueno, el tinnitus, ¿qué es el tinnitus? Es la percepción de un sonido que puede o no puede existir. ¿Sí? Hay sonidos, por ejemplo, el tinnitus se ha clasificado como tinnitus esencial, que es un tinnitus o acúfeno, donde no hay una fuente externa que esté generando ese ruido. ¿Sí? Y tampoco hay un daño sobre la cóclea o sobre el órgano de la audición. Y hay el tinnitus secundario, donde el acúfeno o tinnitus obedece a un daño sobre el oído. ¿Sí? El oído no puede hablar. ¿Cómo es la manera de decir que está dañado? Un grito. Y este grito se llama tinnitus. La manera como un oído dice que estoy dañado es zumbando, con este zumbido. ¿Sí? Doctor, permítame interrumpirle dos segunditos. No estamos viendo la pantalla, me imagino la lámina que usted está presentando. Estamos viendo nada más la primera, donde dice tinnitus, doctor Francisco Javier Mancilla. Todavía no recorremos, digamos que no ha cambiado la presentación. Ahorita ya vemos como la séptima. A ver, ahí el mejor lo paso así. Ajá, así mejor. Esa es la de, dice, epidemiología. Epidemiología. Sí, estamos viendo la 7. Bueno, a pesar de que el tinnitus es un padecimiento muy frecuente. Entre el 10 al 15% de las personas tienen una forma de tinnitus. Se dice que es demasiado frecuente. Si imaginamos que la diabetes en general tiene un 3% de la población en general y 5% en algunas subpoblaciones. Entonces, hablar de un 10 al 15% de la población quiere decir que es una afección demasiado frecuente. ¿Sí? La prevalencia de tinnitus, bueno, en población joven lo clasifican entre 18 a 44 años, de 1.6%, aunque este porcentaje ve en aumento. ¿Por qué? Por la exposición a ruido recreacional. Nosotros abusamos del sonido y abusamos del ruido y esto está trayendo consecuencias. Que veamos daños auditivos más severos en población más joven. Tradicionalmente se dice que las personas adultas mayores son las que tienen más daño al oído, pues hoy en día esa pirámide está a punto de invertirse. Vemos daños más graves en población más joven. También se relaciona el tinnitus con la obesidad. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque, bueno, también la obesidad lleva a algo que se llama pseudotumor cerebro o hipertensión endocraniana y esta presión que se genera en el cráneo se transmite hacia el oído y da una forma de zumbido. ¿Sí? Bueno, el tinnitus primario, como decíamos, bueno, el tinnitus primario es aquel donde no hay algún, donde no hay un daño sobre la cóclea. ¿Sí? Donde es puramente del oído, el paciente lo percibe, pero no se puede, no se le puede, no hay un daño demostrable sobre el oído. Y el tinnitus secundario es aquellas enfermedades que han tenido alguna repercusión sobre la cóclea. ¿Sí? Y que su manera de decir la cóclea, la que está dañada es a través de un ruido. ¿Qué es lo que hay hoy en día para el manejo del tinnitus? Porque, bueno, a lo mejor, bueno, 15 o 30% de lo que ahorita nos escuchan tiene alguna forma de ruido en sus oídos. Hay que distinguir entre ruidos fisiológicos y ruidos patológicos. Nuestra cóclea, nuestro caracol o nuestra membrana timpánica tiene insertados los huesecillos y estos huesecillos también tienen músculos, tienen tendones y hay sonidos de acomodación, hay ruidos fisiológicos de acomodación. Es decir, esta contracción de estos músculos del músculo del martillo, al haber una contracción genera un ruido. Esos son ruidos fisiológicos. Un ruido fisiológico seguramente una gran parte de la población lo ha sentido. Ese que dura segundos, que es espontáneo, son ruidos de acomodación, son ruidos fisiológicos. ¿Cuál es el ruido patológico? Ese que es persistente o que apareció de nuevo, que un día me levanté y en ese momento empecé a experimentar el zumbido. Aquí es muy importante saber cuando el zumbido puede ser unilateral en un oído o en los dos oídos. Generalmente cobra un poco más de importancia que el zumbido, que tuvo una aparición aguda, reciente y unilateral. Aquí, muy importante ¿qué hace un paciente cuando tiene un zumbido? Bueno, lo primero es acercarse a un personal de salud. Muchas veces, por ejemplo, las pérdidas súbitas agudas o los infartos del oído, la manera de manifestarse es por un zumbido de aparición en no. Sí es acudir con un especialista para hacer los exámenes pertinentes y poder tratar un potencial infarto del oído. Recordemos que no solamente el corazón o el cerebro se infarta, cualquier órgano del cuerpo es susceptible de infarto y el oído no escapa a esta suerte. Y una manera de que dice el oído me estoy dañando o amanecí infartado es zumbando. El corazón duele, la cabeza duele cuando se está infartando, pero el oído también tiene su manera muy particular de decir me estoy dañando y es a través de la aparición de un zumbido y esta baja auditiva que se desarrolla de manera consecuente. En la exploración física ¿qué encontramos nosotros como torrinos cuando examinamos un paciente con zumbido? Lo que podemos encontrar son otitis cerosas. Un tímpano tiene la coloración aperlada. Esta retención de líquido en la caja timpánica da esta coloración café. Podemos encontrar esta trompa patulosa que generalmente la empezamos en personas muy delgadas. Como no hay mucha grasa en esta zona en la nasofaringe tiende a tener esta grasa no da turgencia sobre la trompa de eustaquio. Esta es la dichosa trompa de eustaquio la comunicación entre el oído y la nariz. O podemos encontrar ya daños sobre la membrana timpánica sobre el órgano de la audición. Aquí vemos una perforación timpánica. Esta es crónica porque ya hay bordes cicatrizados de la misma membrana. O inclusive podemos visualizar tumores. Este es un tumor glómico es como un tumor sanguíneo y que lo vemos en los cuadrantes. Por eso es muy importante la exploración física. Detalles clave en el paciente con tinnitus. si es unilateral si escucha palpitaciones si va acompañado de una pérdida de la audición si fue repentino y se acompañó también con pérdida de la audición que aparezca de manera espontánea. Sobre todo aquí la exposición a ruidos. Muchos fuimos a discotecas o a antros y recordemos que los decibeles que se manejan en esos lugares cerrados son supraumbrales y hay personas que pueden resultar sensibles a estos daños a estos hertz o a estos tonos de música y que esto va a ir seguido de un daño. Cuando salimos de esos lugares con mucha excursión a ruido no es raro que presentemos un pido. Quiere decir que el oído se está dañando. El oído puede en algún momento recuperarse pero hay personas que no tienen esa suerte. Medicamentos con posibles causas autotóxicas aquí es muy importante el apartado de medicamentos. En mujeres es muy común que receten por ejemplo amicacina o gentamicina para infecciones de vías urinarias. Estos son autotóxicos dañan la audición de manera irreversible y hay causas genéticas que las hacen propensas a este daño. Hay personas que con un solo una sola inyección de este medicamento pueden quedar completamente sordas. Recordarle a nuestros médicos que hay alternativas para tratar infecciones o para tratar padecimientos de vías urinarias y no utilizar autotóxicos. Si la hipoacusia es unilateral o asimétrica es decir que si estoy oyendo más con un oído que con otro cobra especial importancia. Aunque la mayoría de estas pérdidas pueden ser virales hay un porcentaje de la población 10% de esas pérdidas unilaterales pueden corresponder a tumores en el cerebro. Es por esto que tienen que acudir con un médico y realizar a lo mejor un estudio de imagen. No es normal que un oído zume y menos deje de oír que un solo oído. Son los que tienen especial importancia. Las bilaterales cuando son de los dos oídos pueden ser más un problema degenerativo. No dejan de preocuparnos pero nos preocupa más aquel que es de un solo lado. Que esté acompañado de vértigo es otro signo de daño del oído. ¿Cuáles son las maneras que un oído dice me estoy dañando? Zumba se marea o deja de oír. Son los tres signos que un oído dice estoy en peso de daño o estoy dañado. Como tenemos nuestro carro y lo queremos encender y que la máquina empieza a hacer un servillito. Lo mismo con el zumbido. Ese ruido del motor significa hay un daño. Generalmente el paciente con zumbido le puede ir asociado a un proceso de depresión o ansiedad. Hay sonidos muy leves pero hay sonidos que no los dejan dormir y esto les causa mucha ansiedad e inclusive pueden desarrollar una enfermedad psiquiátrica. Hay pacientes también que inclusive en el andar de la vida nos han referido a cúbenos musicales. Nos dicen como si tuvieran una banda dentro del oído. Esperemos no sea reggaetón pero bueno. Y alteraciones cognitivas que pacientes ya tengan alguna alteración de la memoria sobre todo en las personas de edad. Y ¿Cuáles son las claves en el zumbido? Tinitus objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Que el médico lo puede escuchar. Para esto nos valemos de un otoscopio y de un estetoscopio especial donde lo colocamos en el conducto auditivo externo y aquellos que tienen un zumbido de tipo vascular es posible que el médico lo perciba o el examinador lo perciba. Hay que recordar que también hay ruidos transmitidos soplos cardíacos soplos carotidios los signos neurológicos hipertensión endocraniana ¿sí? La otorrea es la secreción de pus por el oído ¿sí? Que significa que el oído está dañado sí es un una estructura que regularmente transmite hacia el oído es la articulación temporomandibular los los desgastes de la articulación temporomandibular generan zumbido y dada su cercanía con el oído se transmiten por contiguidad hacia el oído y el paciente refiere que tiene un zumbido ¿no? ¿sí? ¿cobra especial importancia a los exámenes audiológicos si bien una exploración física nos va a ser muy orientadora pues uno uno también puede es como una máquina puede uno ver a lo mejor un carro muy bonito pero no sabe si funciona o no funciona hasta que lo echa a andar ¿sí? El examen audiológico es precisamente eso echar a andar esta maquinaria audiológica o autológica ¿sí? Se tristemente las pruebas audiológicas es de lo que a veces el personal de salud lo que menos le pedimos a un paciente con su virus y es lo primero que deberíamos de pedir ¿sí? Un estudio auditivo para corroborar que ese buen funcionamiento de la maquinaria auditiva ¿sí? es imprescindible realizar un estudio de audición ¿sí? Para identificar qué tipo de pérdida auditiva presenta el paciente si se puede establecer una naturaleza de ese tipo de pérdida que puede ser conductiva cuando hay una interrupción entre la onda sonora que alcance a la cóclea neurosensorial cuando el cable de la cóclea no transmite adecuadamente al cerebro o que se conjuguen las dos conductiva con neurosensorial ¿sí? Detectar pérdidas insospechadas ahorita vamos a tener un ejemplo de ello ¿sí? Bueno hay que hacer una otoscopía principal a veces los tapones en cerumen pueden dar lugar a tinitus ¿sí? por irritación o porque te tapan el oído y da una egofonía al paciente ¿qué es la egofonía? oír mi propia voz sobre ese lado ¿sí? Entonces lo primero que se va a hacer es una otoscopía ¿sí? Los estudios audiológicos la audiometría convencional ¿a qué nos referimos con audiometría convencional? Es aquella donde llega hasta los 8000 hertz ¿sí? Aquí vemos el ejemplo vemos este ejemplo permítame tantito la disculpa vemos este ejemplo donde cero decibeles esta es una audición normal es una audición más allá de lo normal es una audición supraumbral lo que le dije a esta paciente es que usted debería estar afinando violines ¿sí? pero dice es que yo tengo un zumbido del lado izquierdo ¿sí? entonces cuando tenemos esta audiometría la audiometría tradicional llega hasta los 8000 hertz ¿sí? entonces cuando hay un paciente que tiene un zumbido unilateral hay otra herramienta muy importante que es la audiometría de altas frecuencias el rango auditivo va de los 125 a los 20.000 hertz la audiometría tradicional solamente nos deja ver la mitad de ese rango frecuencial ¿sí? si quisiéramos un diagnóstico más fino más detallado de ese tipo de lesiones tendríamos que ver una audiometría de altas frecuencias aquí en la audiometría de altas frecuencias de los 8000 a los 20.000 pudimos esclarecer la causa del zumbido de esta paciente ¿sí? que es esta pérdida auditiva en el rango frecuencial de los 16.000 ¿sí? en una audiometría tradicional hubiera pasado desapercibida ¿sí? pero aquí en la audiometría de altas frecuencias podemos elucidar este daño sobre la maquinaria auditiva o sobre el órgano auditivo ¿sí? hay que hacer exámenes audiológicos rutinarios pues por lo menos una vez en la vida si el oído merece que se le dé un chequeo por lo menos una vez en la vida personas que ya tienen algún daño el seguimiento debe ser anual al menos ¿por qué? para ver si la audición va a progresar la pérdida va progresando pérdidas de 5 decibeles el cuerpo no las siente ¿sí? la persona empieza a sentir pérdidas cuando superan los 10 decibeles y más cuando son progresivas puede ser que también estas pérdidas se van dando poco a poco y el paciente se va adaptando a mal escuchar y cuando le pregunta uno tiene un problema auditivo dice no pero cuando se hace un estudio de audición podemos ver el daño sobre el órgano auditivo ¿cómo valoramos la audición? bueno la audición normal es de 20 20 decibeles ¿sí? audiciones supraumbrales son por arriba de 0 decibeles ¿por qué 0 es bueno? porque aquí la audición es un son son números con base logarítmica donde 0 es muy bueno ¿sí? entonces la pérdida leve va de 20 a 40 la pérdida moderada de 40 a 60 la de 60 a 80 pérdida severa de 80 a 100 pérdida profunda y más de 100 son restos auditivos idealmente bueno puntos clave si hay que hacer si un paciente acude con nosotros por acúfeno ¿sí? si es un acúfeno de aparición súbita lo tenemos que hacer inmediatamente ¿por qué? porque el zumbido como hemos estado diciendo puede ser un daño o un infarto sobre el oído y aquí el factor tiempo es muy importante es como cuando da un infarto al corazón entre más pronto se atienden urgencias el pronóstico va a ser más favorable lo mismo sucede con el oído entre más pronto se obtenga un examen audiológico se puede iniciar una terapéutica favorable para lograr recuperar o restablecer la pérdida auditiva o dejar el mínimo de secuelas el problema con el tinnitus es que no duele ¿sí? el corazón duele el cerebro duele un músculo cuando se está infartando duele un ganglio cuando se está infartando duele pero el oído no ¿sí? no duele nada más da zumbido ¿sí? y esa es la manera de decir me estoy dañando bueno hay que tener un examen audiológico completo a veces el tener un examen algo que se critica mucho o que vemos los que nos dedicamos a la autología es que solamente le hacen la audiometría tonal ¿sí? la audiometría tonal bueno esto es lo que este es el tono puro ¿sí? pero el habla es una combinación de tonos puros y esta es la logo audiometría o prueba verbal ¿sí? esto es lo que el cerebro hace con el con el con el estímulo auditivo ¿sí? no casi siempre va ligado la audiometría tonal con la logo audiometría pero también pueden suceder casos donde la audiometría tonal esté conservada ¿sí? y la logo audiometría esté desplazado esté dañada quiere decir que no le está llegando un estímulo adecuado al cerebro ¿sí? que no le está sirviendo ese sonido oye pero no entiende en pocas palabras estudios de imagen súper importantísimos sobre todo en pacientes que tienen acúfeno unilateral ¿sí? un acúfeno unilateral o una pérdida súbita unilateral puede significar o una enfermedad degenerativa cerebral o un tumor dentro del cerebro ¿sí? a veces los médicos queriendo queriendo ahorrar ¿sí? bueno los estudios de imagen que pueden estar indicados en acúfeno según el cuadro clínico puede ser una tomografía computarizada cuando son infecciones del hueso donde está alojado el oído que es el hueso temporal angiografía si sospechamos una lesión vascular resonancia magnética si al hacer la historia clínica detectamos que no hay una enfermedad del oído y que el zumbido es a manera de estática y que es de aparición aguda lo mejor es la resonancia magnética para ver todo el trayecto del nervio ¿sí? a veces los médicos tratando de cuidar el bolsillo del paciente no le solicitamos algún estudio de imagen craso error ¿sí? ¿por qué? porque le podemos estar quitando la oportunidad de un paciente de ser tratado de manera oportuna ¿sí? muchas veces ya cuando se le hace un estudio de imagen se descubren lesiones que ya son intratables por medios por medios quirúrgicos ¿no? con la secuela neurológica con la consecuente secuela neurológica por ejemplo en Inglaterra hicieron algunos estudios donde dijeron ¿qué me sale más barato? ¿hacer 100 resonancias para descubrir un tumor ¿sí? o dejar que el tumor evolucione bueno ellos llegaron a la conclusión de que es mejor hacer 100 resonancias a la población en general y descubrir un tumor a tiempo que un tumor evolucione por evolucione ¿por qué? por la discapacidad que genera el descubrir un tumor de manera tardía ¿sí? es un paciente que obviamente ya no va a trabajar es un paciente que va a requerir asistencia social ¿sí? y seguridad social y esto le va a generar costos de atención sanitaria al estado ¿sí? entonces dijeron cuando hicieron todo el análisis de mercado dijeron no sale más barato pagar mil resonancias que descubrir una lesión una lesión que dejar que evolucione una lesión ¿sí? acúfenos molestos bueno pues todos los bueno la mayoría de los acúfenos son molestos pero ¿cuáles son los que más nos molestan? aquel que persiste más de 24 horas ¿sí? hay como estábamos diciendo hace rato hay acúfeno fisiológico ese que es una acomodación de estos huesecillos como cuando uno mueve un brazo y le truena le truena la extremidad bueno también los huesecillos del oído tienen ese efecto se acomodan y pueden estar tronidos y un acúfeno o zumbido momentáneo pero aquel que ya llegó para quedarse ese es el que molesta y que puede tener diferentes graduaciones inclusive hay hay pacientes que llegan puede llegar a ser una causa de suicidio en los pacientes ¿cuándo cobra especial importancia un zumbido? preguntarle al paciente si es molesto ¿sí? si interfiere con la comunicación ¿cuánto tiempo ha tenido el zumbido? si el zumbido va asociado a otra sintomatología como pérdida auditiva como déficit neurológico hay zumbidos que van asociados a debilidad facial estos pacientes esto nos debe de prender una alerta cuando tenemos un paciente con zumbido y debilidad facial posiblemente esté cursando con con un ya con un problema neurológico que este que tenga algún tumor en el en la zona del cerebro donde donde entran los los nervios hacia la cocle ¿sí? o inclusive una infección el herpes puede dar este tipo de lesiones donde va pérdida auditiva zumbido y debilidad facial el tinnitus que es persistente es un tinnitus también molesto ¿sí? y los médicos deben debemos de distinguir aquellos zumbidos que han que han permanecido por más de seis meses ¿sí? e iniciar una intervención terapéutica ¿sí? aquellos zumbidos que son de reciente aparición son los que tienen tenemos mayor oportunidad de dejar menor secuela entonces entre más pronto establezamos una terapéutica el grado de secuela o el grado de curación puede ser podemos tener mayor oportunidad ¿sí? pues sí la educación y la consejería y la consejería para aquel paciente donde se ha encontrado un acúfeno esencial donde no obedece a ninguna de las causas de daño en el oído de daño en el oído daño a nivel del sistema nervioso central puede funcionar la educación o la consejería recordemos que son muchos de estos pacientes son pacientes ansiosos particularmente una población que es muy muy susceptible de los zumbidos son los músicos y los músicos recordemos que tienen como una una personalidad muy obsesiva entonces el que les aparezca un zumbido los preocupa y cómo no los va a preocupar si ellos viven del oído ¿no? entonces es un oído profesional es un oído laboral entonces cuando tienen un zumbido piensan que van a van a perder su oído su medio de trabajo ¿sí? entonces esto les crea una gran ansiedad podemos una vez estando seguros de que no hay nada grave podemos suministrar folletos sugerir libros de autoayuda ¿sí? ese tipo de ayudas ¿sí? o inclusive hay aplicaciones en celular donde pueden de tinnitus donde nos pueden ayudar con este tipo de terapéuticas dispositivos de apoyo auditivo bueno si está recomendado aunque actualmente hay que va a depender mucho del paciente no a todos los zumbidos les vamos a poner un auxiliar auditivo ¿sí? aquellos zumbidos esenciales donde representan algún problema para el paciente y que ya fueron estudiados y se descartó causas de daño sobre el oído o una causa a nivel del sistema nervioso central pudieran ser candidatos a un apoyo con un dispositivo de auxiliar auditivo las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en estos dispositivos traen integradas funciones que enmascaran el oído es uno de los órganos sensoriales que tiene una capacidad que es la capacidad de habituación esto también lo comparte con el olfato un ejemplo es como cuando entramos en una habitación que huele mal y a los 5 minutos dejamos de percibirlo no porque ya no existe el mal olor sino más bien porque nuestro cerebro se habituó este mismo fenómeno se repite en el oído ¿sí? sufre este fenómeno de habituación y aprovechando esta habituación es que salen estos dispositivos una manera antigua de de esto es que se le decía al paciente que durmiera con la con el radio encendido ¿sí? en una banda blanca o que tuviera una fuente en su cuarto ¿sí? para escuchar sonido de las cascadas pueden los audífonos pueden mejorar sustancialmente la calidad de vida también es recomendable la adaptación sobre todo en aquellos pacientes que ya tienen un déficit auditivo que se que se coloque una auxiliar auditiva ¿por qué? porque el oído sufre la suerte que de de esa esa ley que nos no escapa la ley que nos enseñaron desde la primaria que órgano que no se utiliza se degenera si no hay una buena audición si no se se auxilia esa audición va a entrar en un ciclo degenerativo que va a ser más dañino y que este ciclo degenerativo va a carrear su hundido entonces si es recomendable la adaptación también es recomendable que si el daño está de los dos lados se utilice alguna adaptación binaural o en los dos oídos no solamente en uno para no dejar a la mala a su suerte al otro compañero al otro compañero del oído terapia con sonido pues por supuesto si está recomendado buscando este efecto enmascarador que tiene el zumbido se pueden utilizar audífonos ¿sí? dispositivos de enriquecimiento ambiental generados de sonido aquí algo nada más si les tendría una consideración que yo no recomiendo los los auriculares los que se introducen en el conducto auditivo ya me han tocado algunos pacientes donde tienen infecciones graves y bueno ¿cuál era la explicación de tener estos pacientes que utilizaban estos auriculares o estos dispositivos intracanales y tener una necesidad de infecciones? bueno es que estos dispositivos luego se los meten en la bolsa con el dinero y se los colocan dentro del oído y eso les daba infecciones súper graves si los van a utilizar límpienlos antes de introducírselos en el terapia cognitivo conductual sobre todo aquellos pacientes donde han caído en un estado de ansiedad ¿sí? por este zumbido ¿sí? identificar qué pacientes se pueden beneficiar y sobre todo restablecerles el restablecer el ciclo de sueño vigilia con terapias de relajación es de gran ayuda no es medicina ¿sí? y a mejorar la higiene de sueño con eso mejoran muchos de los pacientes ¿sí? aquí bueno terapia médica los médicos no debemos de recetar de manera rutinaria antidepresivos anticonvulsivos antiholíticos o cualquier medicación sin haber estudiado un acúfeno ¿sí? también el paciente no debe de entrar al consultorio con la idea de que por entrar al consultorio debe de salir recetado ¿sí? porque entonces se crea un abuso es una falsa creencia que el que porque tengo que entrar a un consultorio tengo que salir con una receta en la mano ¿sí? y nada más aumenta el uso de el abuso de medicamentos y por ende las posibles reacciones secundarias antidepresivos es muy útil en el zumbido pues hay hay algunas teorías al ser al ser un órgano un órgano del cerebro pues hay una teoría para el tratamiento del zumbido una incluye trata al zumbido como un como un como una convulsión dice bueno son neuronas un grupo de neuronas el zumbido está dando zumbido entonces son zumbidos son neuronas que están convulsionando entonces de ahí que se manejen antidepresivos ansiolíticos para el tratamiento de ese zumbido ¿sí? es una vertiente en el tratamiento una vertiente en el tratamiento del acúfeno y hay otra vertiente donde dice el zumbido es como un dolor ¿por qué? porque utiliza las mismas vías para para del dolor para generarse entonces inician con medicamentos analgésicos centrales ¿sí? o medicamentos para el dolor de tipo central trae efectos secundarios iniciales el paciente anda como drogado todo el día pero bueno aquí hay que poner el contexto clínico ¿sí? si ayuda a romper ese cuadro de ansiedad pues pueden ser de utilidad anticonvulsivos lo que les decía ¿sí? aunque todavía no se ha encontrado el anticonvulsivo ideal es mentira también hay que orientar a los pacientes nosotros como médicos que no todo lo que sale en la televisión ¿sí? es es verdad ¿sí? imagínense 15-30% de la población con zumbido pues es un es un gran mercado para la charlatanería ¿sí? no hay un tratamiento ideal para zumbido no hay la pastilla ideal ¿sí? entonces hay muchas muchas promociones que ofrecen estos medicamentos milagro ¿sí? y pues 15-30% de la población imagínense es un es un es un es un gran mercado un gran mercado que está siendo engañado entonces no caer en ese abuso evitar caer en ese abuso y es donde podemos difundir donde podemos los médicos influir para que no no los pacientes ese paciente desesperado no compre medicamento este tipo de terapias que inclusive lo pueden dañar ¿sí? ansiolíticos pues es lo que les decía si si se utilizan tratando de calmar esa respuesta de apaciguar esa respuesta neuronal ¿sí? son los que dan algún resultado tienen un mejor efecto sobre todo porque rompen con ese ciclo de ansiedad también tienen un 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 efecto preocupante que utilizarlo más de tres meses puede ir asociado a demencia ¿sí? la terapia intratimpánica hay muchos medicamentos que podemos aplicar a través del tímpano y aunque la última recomendación de la guía americana no recomienda la terapia intratimpánica pero no la recomienda en tinnitus esencial o primario ¿sí? ese paciente no se va a ver beneficiado de la terapia intratimpánica pero el paciente que tiene un tinnitus secundario ese que se está infartando es una de las alternativas que mejor tiene a su disposición para tratar de de eliminar el zumbido que resultó de una pérdida auditiva si está recomendada la terapia intratimpánica en tinnitus secundario de de instar no en el esencial suplementos dietéticos bueno aquí se utiliza mucho el ginkgo biloba si melatonina zinc pues nada más utilizarlos con cautela y con prescripción médica la melatonina va mucho a restablecer el ciclo sueño vigilia el zinc pues se supone que tiene algún efecto no pues no recomendado sobre esta sobre esta respuesta ¿sí? no tiene con muy pocos efectos adversos entonces puede ser una terapia alternativa que puede ser de utilidad ¿sí? acupuntura definitivamente el único beneficiado de la acupuntura en tinnitus es el acupunturista la acupuntura no está indicada en el zumbido ¿sí? no tiene ningún papel no no cuando se ha estudiado su cuando se ha estudiado su su utilidad sobre el acúpeno no tiene ningún efecto ¿sí? el único beneficiado es el acupunturista ¿sí? últimamente han empezado con esta con esta ola de la cannabis del uso de los cannabinoides pues empezaron a surgir estudios sobre la utilidad de la cannabis en el acúfeno ¿sí? hasta el momento los resultados no han sido concluyentes en algunos ¿por qué? y aquí ¿por qué surge el uso de la cannabis? recordando ahorita lo que les o retomando lo que les dije ahorita sobre utilizar de ver al zumbido como un dolor ¿sí? entonces se utilizan cannabinoides ha sido la respuesta es muy vaga hay pacientes que yo sí lo he utilizado hay fórmulas de cannabinoides que están autorizadas que tienen su registro sanitario hay algunos pacientes que me dicen que sí les ha funcionado hay otros pacientes que me dicen que no les ha funcionado ¿sí? es muy aleatoria la respuesta tinitus y COVID bueno como les mencionaba de manera inicial pues en esta última ola uno de los efectos uno de los síntomas que se empezaron que se empezaron que se dejó de sentir más sobre los pacientes fue el tinitus ¿por qué? bueno el COVID pues hasta el momento no sabemos lo que sea esa cosa pero tiene un efecto neurotrópico y afecta órganos del sistema nervioso central empezó afectando olfato y en la última pandemia el oído inclusive llegamos a tener pacientes con pérdida auditiva por infección por COVID ¿sí? e inclusive pacientes que les aplicaban la vacuna y que presentaban tinitus y pérdida auditiva un servidor hizo un par de reportes al respecto al laboratorio ¿sí? esto como parte de la cultura del reporte ¿sí? no es quejarse ¿sí? es muy diferente quejarse al reportar ¿sí? es como los delitos de los abogados si no se denuncian pues no hay una estadística lo mismo en medicina si no se reportan los efectos secundarios pues no hay una estadística que ayude a los laboratorios a crear mejores fórmulas farmacéuticas y pues también en un una una herramienta en pacientes que sufrieron la pérdida auditiva por un un zoom y que iniciaron con zumbido ¿sí? si esta pérdida auditiva fue profunda o con restos auditivos y ya no es una audición útil y presenta zumbido pueden beneficiarse en casos seleccionados pueden beneficiarse el implante coclear el implante coclear es un dispositivo para recuperar rehabilitar la audición ¿sí? aquí estamos viendo una una cirugía ¿sí? donde este es el acceso a la cóclea ¿sí? por aquí va el nervio que mueve la cara este es el dispositivo de implante coclear ¿sí? en casos de aquí también se desprendió una una corriente de tratamiento que fue la electromagnética que se supone que al estimular la cóclea ¿sí? con unas electromagnéticas podía atenuar el zumbido no, no tuvo buena bueno bueno buen buen resultado ¿sí? y de dónde sale esta esta teoría precisamente de aquí del implante coclear porque habrá una estimulación eléctrica muchos de los pacientes implantados referían que les había disminuido el zumbido ¿sí? el implante coclear pues está es es más famoso su uso en la recuperación auditiva en pacientes que en pacientes recién nacidos que han nacido que que nacieron sin oír ¿sí? aunque bueno acá en el hospital en mi glorioso hospital centro médico naval pues podemos se ha se les ha colocado tanto a niños como a adultos y aquellos adultos que han han perdido la audición a través del tiempo se refieren que ha mejorado el zumbido aquí introducimos el electrodo hacia la coclea ¿sí? y este va a ser el que va ahora este dispositivo va a ser las veces de la de la de la coclea bueno casos clínicos una paciente femenino con acúfeno pulsátil el acúfeno pulsátil es oír mi corazón en el oído bueno esta paciente se nos presentó recientemente y lo que tenía este esta es la coclea aquí está la coclea en una imagen de resonancia magnética contrastada y esta y la coclea está siendo envuelta por la arteria carótida ¿sí? una carótida aberrante tiene una pérdida auditiva donde se separa la vía sensorial de la conductiva y tiene una pérdida conductiva ¿sí? diagnóstico arteria carótida derecha aberrante paciente con acúfeno pulsátil unilateral ¿sí? aquí vemos el el defecto óseo aquí está el senosigmoides que es una de las de los drenajes venosos del oído ¿sí? aquí vemos esta vegetación sobre senosigmoides ¿sí? y esta era la la causa de su zumbido ¿sí? un zumbido de características pulsátiles ¿sí? paciente un paciente con acúfeno del lado izquierdo de evolución crónica ¿sí? y tenía un tumor intracraneano un tumor a nivel del cerebro ¿sí? esta es la importancia que tienen los estudios de imagen cuando tenemos esta asimetría auditiva ¿sí? puede significar un tumor en el cerebro ¿sí? es mejor pagar cuatro mil pesos aquí se descubrió a tiempo y todavía este paciente pudo ser candidato a radiosirugía ¿sí? en otras condiciones pues tenía que abrir si hubiera crecido cuando crecen más de tres centímetros pues se tiene que abrir la cabeza para resecar el tumor ¿sí? y eso puede dejar una secuela neurológica de por vida pacientes aquí vemos una imagen de resonancia magnética donde el nervio coclear que es este que vemos aquí está siendo enredado por una arteria y vemos cómo lo abraza ¿sí? cómo abraza esta arteria ¿sí? al nervio coclear y este abrazo ¿sí? va seguido de una caída auditiva de una pérdida auditiva ¿sí? enfermedades autoinmunes por ejemplo pacientes que han acudido con un servidor por zumbidos de evolución aguda ¿sí? y que no se no se logra esclarecer alguna causa bueno esta paciente tenía una enfermedad autoinmune ¿sí? y fue era la causa de su daño auditivo bueno pues espero haya sido interesante la plática espero ya todo mundo estamos como cansados de estas sesiones en línea pero espero haya sido productiva esta charla no hombre doctor no que cansado ni que cansado al contrario doctor estamos todos atentísimos tengo una lluvia de preguntas el DIV de la Ciudad de México nos acaba de aprobar a través de las personas intérpretes en lengua de señas mexicanas aguantarnos un ratito porque justo estamos teniendo una lluvia de preguntas muy interesantes antes de eso me permito doctor mandarle un saludo de la magistrada Marta de Cia Mercado Ramírez quien ya se encuentra en la plataforma y le dice lo siguiente doctor es un gusto tenerlo aquí gracias por sumar con este tribunal y con nosotros para acercarnos a la gente que nos ha aceptado como parte de una constante capacitación reciba un fuerte abrazo le dice la magistrada Marta muchas gracias magistrado un abrazo al contrario muchos abrazos para usted y también nos saluda a las personas intérpretes en lengua de señas mexicana gracias Erika y gracias a Javier también que están sumándose para que la audiencia reciba la información que merece desde este tribunal con la experiencia y especialidad expertis de usted doctor muchas gracias magistrada un honor estar trabajando y colaborando en beneficio de la ciudadanía y bueno me voy a permitir doctor rápidamente hacerle las preguntas si usted gusta vamos respondiendo la primera es que nos dice me vaciaron el oído izquierdo por infección pero a veces escucho como viento creo que esto ya quedó explicado hace un momento que desea usted estos rugiditos y dice qué tan recomendables son los lavados de oído esta es la primera pregunta y de la misma persona muy buena pregunta bueno los lavados de oído para hacer un lavado de oído primero debemos de verificar que la membrana timpánica esté íntegra yo no recomiendo los lavados de oído porque la mayoría de la gente o profesional de la salud lo hace con una jeringa si ese día el profesional de la salud desayunó y discutió en su casa puede imprimirle mucha fuerza a la jeringa y puede dañar el aparato auditivo si ese día no desayunó pues va a ser un algo muy débil pero lo primero para hacer para hacer para esa condición es que el tímpano esté íntegro porque hemos tenido luxación de la membrana y últimamente se ha dado un 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 tipo de de tratamiento que consiste en conos con cera a un servidor le han tocado quemaduras del conducto auditivo externo por esa cera que se derrite y se introduce en el conducto auditivo si si a ustedes les ha caído cera caliente en la mano los quema imagínense la piel del conducto auditivo es más delgada que la del párpado entonces me han tocado unas quemaduras severísimas en el conducto auditivo externo por esta por esta mala práctica perdón perdón doctor muchísimas gracias Emilio nos preguntaba en qué parte pueden ser tratados estos síntomas ya están en la pantalla los datos del doctor quien nos ha proporcionado bueno pues algunos datos para que ustedes por favor puedan revisar y consultar asimismo bueno pues sabemos que es la parte o el área de la otorrinolaringología quien estará atendiendo estos asuntos desde los hospitales públicos de ser el caso es correcto doctor es correcto muchas gracias la siguiente pregunta tiene mucho sentido ¿se puede curar el tinnitus doctor? si es bueno hay que obedecer ¿qué tipo de tinnitus? si es un tinnitus esencial si es un tinnitus es difícil es complicado ¿sí? pero si es un tinnitus de instauración súbita que el día de hoy me levanté con un zumbido con pérdida auditiva puede ser potencialmente curable ¿sí? en lo que les decía es quiere eso si puede ser un signo de que el oído se está infartando y el factor tiempo es decisivo en el tratamiento del zumbido ¿podemos llegar a curarlo? sí cuando se detecta a tiempo cuando lo iniciamos a tiempo muchísimas gracias doctor me encantó esa forma de usted explicarnos el oído ¿no? el corazón duele el cráneo el cerebro duele el oído grita a través del tinnitus es una explicación que me parece maravillosa dice tengo tinnitus desde hace cuatro años las veinticuatro horas del día y a veces no me deja dormir y me estresa ¿hay alguna institución o grupo de ayuda doctor? qué difícil bueno una instituciones públicas con gran experiencia aquí en México hay grandes hospitales instituto de neurología instituto OGEA instituto de rehabilitación instituto INER ¿sí? sobre todo aquí cobra especial atención si si su zumbido es unilateral no deje de atenderse ¿sí? tiene que acudir a atención puede ser como vimos en estos casos que puede haber un tumor en el cráneo no es ser alarmista pero si es darle importancia a este tipo de situaciones para tener un diagnóstico oportuno y una mejor expectativa de tratamiento corran por favor corran a ver al doctor Francisco por favor ¿qué tan recomendables doctor o qué tanta eficacia tienen los dispositivos en personas que padecen tinnitus ¿dispositivos de qué tipo? ¿auditivos? ah dispositivos auditivos este bueno si la si la causa del zumbido es por un problema degenerativo auditivo ¿sí? si tiene si si les va a ayudar ¿sí? y sobre todo les va a ayudar a que el cerebro no deje de oír nosotros oímos con el cerebro los lentes son a los ojos lo que los auxiliares son a los oídos si nosotros cuando vemos mal y no nos adaptamos unos lentes se nos va a seguir dañando la audición vamos a caer en el ciclo vicioso de dañar la parte auditiva ¿sí? los deben si si necesita adaptación no luche por no adaptarse más bien adapte hágase una adaptación adecuada con un profesional adecuado muchísimas gracias doctor me dio otitis hace 10 años me diagnosticaron otitis ¿esto pudiera derivar en tinitus doctor? sí sí puede derivar en tinitus si es si es una otitis crónica pues ahí lo que el mecanismo de inflamación o las toxinas inflamatorias en el oído difunden hacia el oído interno y va a haber un daño auditivo un tema que no a lo mejor ahorita no toqué y que es importante tocarlo en pacientes con zumbido la dieta es muy importante la cafeína va a acelerar el zumbido la cafeína es un es un es un fármaco ¿sí? excitador y va a traer como consecuencia que que aumente el zumbido que tiene un una un un efecto éxito tóxico sobre el sobre el órgano auditivo entonces un paciente que padece zumbido debe evitar la cafeína asimismo también debe evitar el alcohol el alcohol es una molécula más ligera que el agua entonces difunde muy fácilmente hacia el oído y lo intoxica por eso cuando a veces abusan del alcohol o se abusa del alcohol queda uno con el oído tapado o con zumbido debe evitar ese tipo de 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 alimentos o de alimentos droga ¿no? y el tabaquismo pues por supuesto va a afectar la microvasculatura del oído híjole tremendo qué información de verdad tan relevante doctor muchísimas gracias última pregunta doctor ¿qué recomendación o tratamiento nos pide una persona de la audiencia se recomienda para poder sobrellevar el tinnitus crónico doctor si su zumbido ya fue estudiado y estamos seguros de que no hay nada dentro del cráneo que lo está generando y que es o que no hay nada peligroso digamos un tumor o una enfermedad degenerativa se recomiendan terapias de habituación como les mencionaba una terapia no costosa y socorrida puede ser comprar comprar una de estas fuentes de bisutería de esas fuentecitas y colocarlas en la habitación no dormir en silencio duerman con música música clásica o en un radio con banda con banda blanca donde no se escuche puede tener un efecto enmascarador sí elementos tecnológicos más más sofisticados pueden ser los auxiliares auditivos con esta tecnología pero es cara la tecnología pero sí leyendo esta parte me encanta la historia y leyendo esta parte del zumbido dicen que los romanos intencionalmente muchos filósofos daban sus sus pláticas cerca de cerca de de fuentes o de arroyos para tratar en lo que daban su plática enmascarar el zumbido de los que lo padecían ¿no? qué maravilla qué buena reflexión doctor y nos llega una que me pareció interesante doctor se la comento mi cerumen es duro doctor es reseco ¿esto puede ser un síntoma de tinitus? no es el cerumen es es una es una secreción de la glándula de la de la de la glándula de las glándulas en el ceruminosas en el oído es tiene un efecto protector porque tiene muchas muchas citocinas que lizan las bacterias por eso no tampoco es bueno hacer dejar los 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 oídos pulcros porque ese es como como en la piel de las manos si las dejamos rechinando limpio se va a grietar y se van a infectar lo mismo sucede en los conductos auditivos no hay que quitar todo el cerumen una mala práctica y esa mala práctica la tenemos a lo mejor los latinos por no leer las instrucciones es introducirnos cotonetes la instrucción en los o q-tips en la cajita de los cotonetes dice para la higiene de la oreja no dice en ningún momento para la higiene del oído entonces se siente muy bonito y van para adentro para el conducto pero esa práctica la debemos de dejar ¿por qué? porque solamente vamos lo que el oído quiere sacar lo vamos introduciendo es lo que les digo a los pacientes somos el único animal de la naturaleza que queremos meternos algo en los oídos ningún otro animal utiliza q-tips en la naturaleza utiliza q-tips el oído está diseñado para limpiarse solo no necesita ayuda no necesita un cotonete para limpiarse muchísimas muchísimas gracias doctor pues ya no tenemos más preguntas sin lugar a dudas fue una gran charla de café el día de hoy con muchos aprendizajes doctor muchísimas gracias una frase un comentario con el que guste desear con el que usted guste cerrar este su programa su espacio doctor bueno pues una una frase de un servidor de un servidor es el muro de la indiferencia solo puede ser derrumbado con el mazo de la voluntad soy mexicano soy patriota y como decimos en la marina para servir a México muchas gracias por su tiempo ay doctor me pongo de pie que hermoso muchas muchas felicidades porque usted sirve a México y lo sirve muy bien le agradezco un honor un orgullo haberlo tenido aquí en charlas de café recibo un fuerte abrazo de todas las personas que trabajamos en el tribunal electoral de la ciudad de México sobre todo de las magistraturas integrantes del pleno muchas muchas gracias un abrazo y gracias a toda la audiencia que estuvo con nosotros hasta este momento muchas gracias doctor muchas gracias al DIF y a comunicación social y relaciones públicas de este tribunal que pasen una excelentísima tarde ya les invitamos próximo viernes en el plan de campaña de salud gracias a todas y todos feliz tarde muchas gracias muchas gracias doctor